Pasamos ahora al miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Bichara, quien expresó este miércoles su opinión sobre los problemas que se han desatado en el partido en los últimos días. Aseguró que de haber situaciones o denuncias de parte de algún miembro del partido, esto debe resolverse internamente y no preocupar a la sociedad con este tipo de asuntos. Mire, mi posición ha sido reiterada ante ustedes, creo que de la otra vez, y pienso que si miembros del Comité Político de nuestro partido tienen una denuncia o una queja, deben llevarla al seno del organismo. Es una forma de respetar nuestro partido, de fortalecer la institucionalidad y sobre todo de no colocar a la población en debates internos que nada le van a aportar. Rubén Jiménez Bichara comentó la situación eléctrica del país, resaltando que en este año 2019 será de grandes realizaciones en el área de generación energética y que es una responsabilidad de todos que esta funcione debidamente.